La experiencia de estar maravillados por algo o por alguien Esa es una linda experiencia ¿Verdad? Cuando estamos maravillados Estamos a la expectativa Cuando usted está maravillado Usted está como emocionado Usted está en un proceso En ese proceso de descubrimiento Usted quiere ver qué más Y qué más Así es que estamos cuando estamos maravillados ¿Recuerda la primera vez que fuiste a Disney? Los que han ido a Disney O a un lugar así como Disney Quizás puedes pensar en otro lugar Que te maravilló La primera vez que tú vistes un lugar así Te quedaste como ¡Wow! Asombrado Maravillado Eso es lo que sucede Decíamos la semana pasada Que el estar maravillado O sea, usted no puede estar maravillado Y triste a la vez Eso es como que imposible Yo creo que es imposible Cuando usted está maravillado Usted está contento también ¿Por qué? Porque es una emoción linda Y nunca quisiéramos que esa emoción termine Todos nosotros Todo ser humano Desea ser maravillado Por algo O por alguien La buena noticia es que todo aquel que conoce O quiere Todo aquel que se dispone a conocer a Dios Todo aquel que toma una decisión Y dice yo quiero conocer a Dios El que hace eso Nunca deja de estar maravillado Porque Dios es un Dios maravilloso Un Dios maravilloso Pero hay una razón muy lógica también Porque nunca dejamos de estar maravillado Aquel que se enfoca en Dios El que se para a contemplar cualquier aspecto O cualquiera de los atributos de Dios Párate a contemplar cualquiera de ellos Nunca te vas a dejar de maravillar ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios infinito Infinito Piensa en esto por un segundo Todo lo terrenal Tiene un término Todo termina Todo aquí en la tierra Tiene un fin Nuestro Dios es infinito Pero aquí en la tierra Todo lo nuevo se convierte en viejo ¿Verdad? Eventualmente todo Llegamos a conocer algo Y ya después que conocemos Algo como que Pierde la gracia Y deja de maravillarnos Pero Dios Es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos de los siglos Dios es infinito Quiere decir que nunca llegaremos Al final del amor de Dios Nunca llegaremos Al final de la gracia de Dios Nunca llegaremos A entender por completo El poder de Dios El conocimiento de Dios La justicia O la verdad de Dios Dios es un Dios Maravilloso Y todo aquel Que le busca Siempre Puede vivir Maravillado Maravillado Y en esta mañana Nosotros queremos Continuar Maravillándonos Por el amor de Dios Y la misericordia de Dios Y los atributos de Dios Yo quiero hablarle Yo quiero hablarle De uno de los atributos Uno de los atributos De Dios Que quisiera Que muchas más personas Conocieran Me encantaría Que muchas más personas Conocieran Acerca de este atributo Que les voy a mencionar Me refiero A la compasión De Dios Dios es un Dios Compasivo No sé cuántos de ustedes Se han puesto A meditar En que Dios Es un Dios Compasivo Compasión Un Dios Compasivo Que diferente Fuéramos Hermanos Que diferente Fuéramos Si cuando Pensamos En Dios Lo primero Que viene a nuestra mente Es la compasión De Dios Fuéramos Diferentes Actuaríamos Diferentes Como así Si Si lo primero Que viene a nuestra mente Cuando pensamos En Dios Es la compasión De Dios Nuestro comportamiento Hacia Dios Fuera un poquitico diferente Les voy a explicar Por qué Nuestro comportamiento Se deriva De la manera En que nosotros Pensamos A través de los estudios De cómo el ser humano Piensa y actúa O la psicología Son las personas Que O la ciencia Que estudia esto Aprendemos Que todos nosotros Nos hacemos Una imagen mental De las cosas Y de acuerdo A esa imagen mental Nosotros actuamos Usted es así Yo soy así Somos así Es lo que se le llama Un paradigma Un paradigma Es una idea mental O un mapa mental Del mundo A nuestro alrededor Nosotros nos hacemos Cada uno de nosotros Tenemos un mapa Una idea De cómo son las cosas O cómo son las personas Y es muy cierto Y es muy cierto Que de acuerdo A estos paradigmas Que nosotros Tenemos en nuestra mente Es que nosotros Nos conducimos Hacia el mundo O a las personas Que nos rodean Por ejemplo Vamos a hacer un ejercicio Aquí un ejemplo Para que usted vea Supongamos que mañana Usted va a una entrevista Para un trabajo nuevo Una linda oportunidad Una buena compañía Le van a pagar El doble De lo que usted Está recibiendo hoy Usted está muy contento Muy emocionado La entrevista es mañana Pero yo que trabajo ahí En esa compañía Llevo varios años Trabajando en la compañía Supongamos Me lo encuentro Un día como hoy Y le pregunto Ey Tú me dices Ey Mañana me voy a entrevistar En la compañía De tu trabajo Oh qué bueno Qué bueno Con quién te va a entrevistar Bueno Me dijeron Que es un tal Un señor Que se llama Pedro Morales Pedro Morales Oh my God Wow Que Dios tenga misericordia De ti Pero y por qué Men Es que ese tipo es El tipo más pesado Que tú te puedas encontrar En tu vida Ese es un tipo Lo único Mira Él es él Y solamente él Ese es su mundo A él no le importa a nadie En realidad Yo no sé Yo no sé Ni por qué Existen personas Así en el mundo Porque es terrible Ese Pedro Morales Es más Bueno No quiero desanimarte Pero Muy poca De las personas Que se entrevistan Con él Logran a trabajar Ahí en esa compañía Porque yo no sé Si es que el tipo No quiere contratar A nadie Yo no sé Pero es terrible Ese tipo ¿Cómo usted va A la entrevista Mañana? A la defensiva Con mucha tensión Con algo de temor Y dudas ¿Verdad? Porque oiga Me tocó Pedro Morales Imagínate Perdónese Si hay algún Pedro Morales Aquí Pura consecuencia Ok O coincidencia Coincidencia Pero qué si mi respuesta Fuera diferente Qué si cuando usted Me dice ¿Con quién te voy a Entrevistar? ¿Con Pedro Morales? Pedro Morales Sí Sí Tú lo conoces Ese es Ese es el tipo Es un dulce Ese hombre Es un tremendo corazón Que tiene Pedro Morales Es un tipo Muy comprensivo Mira A nosotros nos encanta Él es nuestro jefe Inmediato Y en realidad Todos nosotros Nos llevamos muy bien Con él Porque es que Tú lo vas a conocer Es una linda persona Es una bella persona Además yo me entrevisté Con él Y cuando tenía Algunas dificultades En ciertas debilidades Que tenía En la aplicación Y él me dijo No te preocupes Y yo te entiendo Y me ayudó Él me tiró la mano Seguro que te va a ir bien ¿Cómo tú vas A la entrevista mañana? Ah Duermes tranquilo hoy Te levantas mañana Listo ¿Verdad? ¿Qué hizo la diferencia? La imagen Que yo te creé Del señor Pedro Morales Y de acuerdo A esa imagen Que nosotros Nos hacemos De acuerdo A la idea Que nosotros Nos hacemos De las personas Determina La manera En que nosotros Nos sentimos Y actuamos Hacia las personas Así somos Así somos Así mismo De acuerdo A la idea Que nos hacemos De Dios Determina La manera En que nosotros Nos sentimos Y actuamos Hacia Dios Esto explica Porque hay tantas personas Hoy en día Que huyen De Dios Corren De Dios La acción La acción De huir De Dios Viene De acuerdo Al paradigma Que ellos Tienen De Dios O la idea Mental Que tienen De Él Porque si Cuando nosotros Pensamos En Dios Pensamos En un juez Que lo único Que busca Es señalar Acusar Y castigar La acción Correcta Es que Huir Quien quiere Estar Ante alguien Que lo único Que quiere Es acusarnos Señalarnos Y castigarnos Quien quiere Estar Nadie La acción Correcta Ante una imagen Como esa Un paradigma Como ese Es huir De Dios Y por eso Muchas personas Hoy huyen De Dios Corren De Dios En vez De correr Hacia Él Corren De Dios Lamentablemente Muchas personas Hoy en día Cuando piensan En Dios Lo primero Por eso Yo quisiera Que lo primero Que las personas Pensaran Cuando piensan En Dios Es la compasión De Dios Porque actuaríamos Diferente Porque lamentablemente Hoy hay muchas Personas Que cuando primero Piensan en Dios Piensan que lo único Que viene de Dios Es un rayo Para ellos Literalmente Hermano Yo tengo un amigo No sé si digo Tengo o tenía Fue un amigo De la escuela Pero hace muchos años Que no nos vemos Ebelio Se llama Él O se llama Se llama Voy a pensar Que está vivo Yo le invitaba A la iglesia Muchas veces Cuando estábamos En la escuela En high school Y él una vez Nunca me daba una excusa Me daba una excusa Le digo Ebelio Pero que pasa Y dice Yo te voy a decir la verdad Que pasa Dice Mira Es que yo Yo sé Yo he hecho muchas cosas malas Y yo sé que cuando yo entre por las puertas del templo De la iglesia Del cielo va a salir un dedo así Del dedo de Dios Y del dedo va a caer un rayo sobre mí Y me va a chicharrar Esa era la mentalidad que él tenía de Dios Y con razón Si esa es la mentalidad que tú tienes de Dios ¿Qué tú vas a hacer? Huir O nunca visitar O nunca ir Enfrentarte Ante Dios Alguien nos infundió La imagen incorrecta de Dios Quizás fue un mismo cristiano Que te dijo Que te dijo No es Dios así Y lo único que tú escuchas de cristiano Es crítica y crítica Y señalar y señalar Y tú eres así Tú eres así Y te vas para el infierno Oye Lo único que tú escuchas de este tipo Es una condenación Y bueno Si ese es Dios Yo no quiero saber de Dios A veces Las imágenes que tenemos de Dios Son imágenes que son producidas Por nuestras propias experiencias Malas experiencias en la vida Los que han tenido una mala experiencia Con sus padres terrenales Cuando escuchan de un padre celestial Piensan Que entonces Bueno el padre Padre wow Eso como que yo no quiero saber De un padre Porque Me recuerda Todas mis Experiencias Negativas De lo que es un padre Cantábamos Dios es un buen padre Para que sepas Buen padre Buen padre Por eso es tan importante hermano Que nosotros Cuando pensemos en Dios Tenemos que hacernos la idea correcta Y la idea correcta de Dios Nos la revela la palabra de Dios La Biblia Tenemos que ir a la Biblia Para nosotros Entendamos realmente Quien es Dios Y yo quiero en esta mañana Leer algunos versículos Que nos reflejan Nos dan la imagen correcta De quien es Dios Y te va a encantar Mira lo que vamos a leer Vamos a leer el Salmo 116.5 Vamos a leer varios versículos Miren lo lindo De este De este Salmo O esta frase Este versículo Que vamos a leer Dice El Señor es compasivo Y justo Piensa en Dios Dice la Biblia Que Dios Es compasivo Y justo Nuestro Dios Me encanta esta frase Es toda ternura Solamente leer eso Me da una sonrisa Ustedes también No le pasa eso Piensa en eso Dios es toda ternura Wow Que lindo es Dios Que bueno es Dios Dios es compasivo Y justo Interesante Que están estas dos palabras juntas Compasivo Y justo ¿Ustedes saben por qué Están estas dos palabras juntas? Porque ser compasivo No es ser permisivo ¿Ok? Compasivo no es No, haz lo que tú quieras No, eso no es Ser compasivo Es compasivo Tener compasión Y ser justo también Vamos a encontrar Que siempre encontramos De parte de Dios Encontramos el amor Y la verdad Y van juntos los dos El amor y la verdad Tú necesitas los dos Porque si es solamente Permisivo, permisivo, permisivo Tú haces todo lo que tú quieras Y te metes en problemas Y nadie te refrena Y nadie te dice no Y nadie te guía O sea, no, no No te metas por aquí Que te vas a enredar Dios es un Dios Compasivo Y al mismo tiempo Es justo Y te vas a decir no Por aquí no Compasivo y justo Y Dios Esta frase Toda ternura Ternura es todo lo opuesto A áspero O rudo Es más Si algo Alguna vez tú has sentido Algo espiritual Pero lo has sentido De una manera áspera Y ruda Ese no es Dios Dios no actúa así Ese será otro Pero ese no es Dios Dios es toda ternura Dice la palabra de Dios Toda ternura Mire lo lindo que es Dios Salmo 145.9 Dice El Señor es bueno con todos Dios es bueno con todos Él se compadece De toda su creación No solamente de algunos La compasión es para todos Justos e injustos Dios es compasivo con todos Hace que salga el sol Sobre justos e injustos Ese es Dios Un Dios compasivo Con todos Salmo 86.15 Dice Pero tú Señor Eres Dios Clemente Y compasivo Miren estas dos palabras Que interesante Clemente y compasivo Lento para la ira Y grande en amor Y Verdad O amor y misericordia Dice alguna de sus versiones Verdad Amorismo y misericordia Amor y verdad NIV Lento para la ira Que lindo Gracias a Dios Que Dios es lento Para la ira Con nosotros No es que de pronto Se arranca No, no, no Dios es lento Para la ira Le tarda En otras palabras Llegar a ese nivel Le tarda Llegar a ese nivel Llega Pero le tarda Llegar a ese nivel Lento para la ira Y es grande en amor Y verdad O grande en amor Y misericordia Pero me llama la atención La palabra clemente Clemente Clemencia ¿Saben cuándo Vale la palabra Clemencia? La palabra clemencia Existe cuando hay Culpabilidad ¿Ok? Se tiene clemencia Sobre alguien Que es Culpable de algo Entonces Que se habla De clemencia O sea Cuando usted Tiene clemencia Usted Está lidiando Con un culpable Y no le da Clemencia Quiere decir Que usted No le da A ese culpable Lo que ese culpable Se merece Eso también En otras palabras Es misericordia Dios es clemente Con nosotros No nos da Lo que nosotros Nos merecemos Bueno Que lindo La imagen Esta es la verdadera Imagen de Dios ¿Cuántas personas No tienen esta imagen De Dios? Tienen la imagen Incorrecta de Dios Dios es clemente Y compasivo Lento para la ira Y grande En amor Y en verdad Lamentaciones 3.22 Dice El gran amor De Dios Nunca se acaba Habíamos hablado En el primer mensaje De esta serie De la fidelidad De Dios Quiere decir Que Dios Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Este pasaje Hablando de su misericordia Y de su bondad Y de su compasión Nos refleja también El gran amor Del Señor Nunca se acaba Y su compasión Jamás Se agota Jamás Es una palabra fuerte ¿Verdad? Es jamás Es infinito Infinito Jamás Jamás Es nunca Es infinito Porque Dios Es infinito El gran amor Del Señor Nunca se acaba Y su compasión Jamás Se agota Un salmo más Salmo 103 Versículo 13 14 Dice Tan compasivo Es el Señor Con los que le temen Como lo es Con un padre Con sus hijos Mire esta imagen Que la Biblia Nos pinta aquí Tan compasivo Es el Señor Con los que le temen Como le es Un padre Con sus hijos Él conoce Nuestra condición Sabe que somos Barro Que lindo Dios conoce Tu condición Quiero que Quiero parar Aquí un momentico Quiero que tú Entiendas esto Quiero que tú Recibas esto Dios conoce Tu condición Dios conoce Tu condición Sabes que nosotros Cometemos muchos Errores Yo Mientras estaba Meditando en esto Durante La preparación Del mensaje Dios me confrontó En cierto Cierto momento Porque nosotros Muchas veces Miramos una persona Pero no entendemos La condición De la persona Y no es muy fácil Juzgar Porque no entendemos La condición Muchas veces Nosotros vemos El comportamiento De una persona Pero no entendemos La condición De por qué Esta persona Está actuando De esta manera Y no es muy fácil Juzgar Y señalar Y decir Este tipo No sirve para nada Pero no entendemos Su trayectoria De dónde vino Cuáles fueron Sus experiencias Qué pasó Con su papá Con su mamá Y hoy en día Está actuando así Pero está actuando así Por Lo que pasó Por lo que sufrió Por las experiencias Que tuvo Y nosotros Muy fácilmente Le tiramos una No sé yo Lo acusamos O lo damos por Lo descartamos Este tipo Ya no sirve Esta señora Ya eso no sirve Ya Porque no sabemos La condición Pero Dios Conoce nuestra condición Dios conoce tu condición Dios conoce tu condición Yo quiero que tú entiendas eso Dios conoce Y entiende tu condición Y dice Se acuerda De que nosotros Somos barro En otras palabras De que somos Hechos del polvo Dios muestra Su condición Esto Aquí nosotros En este versículo Que vamos a leer Lo voy a leer una vez más Tan compasivo es el Señor Con los que le temen Como lo es un padre Con sus hijos Él conoce nuestra condición Sabe que somos barro Aquí está implícita La definición De la palabra Compasión Porque Compasión Mire la definición De compasión Dice así Sentimiento de tristeza Que se produce Al ver padecer A alguien Pero no termina ahí La primera parte Sentimiento de tristeza Que se produce Al ver padecer A alguien Y que impulsa Aquí es que viene La compasión Que impulsa A aliviar Su dolor O sufrimiento A remediarlo O evitarlo Entiende eso Tenemos que entender Esta definición Mire Una vez más Sentimiento de tristeza Que se produce Al ver padecer A alguien Y que impulsa Aliviar su dolor O sufrimiento A remediarlo O aliviarlo Es decir Que cuando Dios Te ve a ti Sabe nuestra condición Se acuerda De que somos polvo Y se siente triste Por nosotros Pero no solamente Se queda ahí Sino que es impulsado A hacer algo Para aliviar O evitar O remediar Los sufrimientos Ese es Nuestro Dios ¿Le puedo dar un aplauso A Dios? Ese es nuestro Dios Ese es Dios Ese es Dios Miren como Jesús En su vida Aquí en la tierra Reflejó La compasión De Dios Mateos capítulo 9 Versículos 35 Y 36 Dice Jesús recorría Todos los pueblos Y aldeas Enseñándole Enseñando En las sinagogas Anunciando Las buenas nuevas Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia Y al ver La multitud Miren que pasó Al ver la multitud Dice Tuvo compasión De ellas Porque estaban Agobiadas Y desamparadas Como ovejas Sin pastor ¿Qué vio Jesús? Una condición Vio la condición Vio la multitud Y vio la condición De la multitud Tuvo compasión De ellas Porque estaban Agobiadas Y desamparadas Estas palabras Son muy interesantes Muy significantes Agobiadas Y desamparadas Eso fue lo que Jesús Vio Cuando vio El montón de gente Un grupo de personas Agobiadas Y desamparadas ¿Qué cosa es el agobio? Sensación de ansiedad O inquietud Intensa Provocada Por una situación O dificultad Que cuesta mucho De superar Eso es Cuando tú Estás agobiado Es que te ves Frente a una situación Imposible para ti Sobrepasar Y te desesperas Y te agobias Jesús vio Cuando vio la gente Vio que En su interior Había una desesperación Había Estaban enfrentando Una situación Difícil Que ellos no podían Había algo De ansiedad En ellos Agobiados ¿Te has sentido Alguna vez Tú agobiado? Sensación de ansiedad O inquietud Intensa Provocada Por una situación O dificultad Que te cuesta Mucho superar Agobiado Y la otra palabra Dice Desamparado Esto es más fácil De entenderlo Un desamparado Es que no tiene Ningún tipo de protección En otras palabras Sin protección Y el ejemplo Que nos da O la imagen Que nos da Como oveja Sin pastor Quizás nosotros Como que no entendemos Lo que quiere decir eso Pero miren Una oveja sin pastor Tarde o temprano Exactamente Se la come el lobo Una oveja sin pastor Suceden dos cosas O se muere de hambre O se la come el lobo Algunas de las dos O se muere de hambre Porque la oveja sola No sabe Donde buscar alimento La oveja necesita El pastor Para que las lleve A el lugar Donde hay alimento Una oveja sola O se muere de hambre O se la come el lobo Que vio Jesús Cuando vio La multitud Vio el futuro Vio lo que iba a pasar Tarde o temprano Yo sé donde estas personas van Que triste Tengo que hacer algo Tengo Sabe hermano Eso fue lo que Jesús hizo Con cada uno de nosotros Te recuerdas tú Cuando vivías Con un constante agobio Con una constante ansiedad Te recuerdas tú Cuando vivías lleno de temor Y de miedo Porque no tenías Ningún tipo de defensa Hoy nosotros estamos confiados Hoy nosotros vivimos confiados Y decimos Si Dios es con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa confianza? Porque sabemos que Dios Está con nosotros Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Que lindo Pero sabes por qué tú y yo Hoy tenemos esa confianza Porque Dios es un Dios Compasivo Que vio nuestra condición Que vio que estábamos Como ovejas sin pastor Y se movió A hacer algo De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito ¿Para qué? Para intervenir Vio el futuro Que nosotros nos esperaba El futuro que nos esperaba Y dijo Yo tengo que hacer algo Fue movido a compasión Y se entregó a sí mismo Por nosotros Qué lindo es Dios Qué bueno es Dios Esto es lo que Dios Ha hecho con cada uno De nosotros hermanos Dios intervino Vio nuestra condición Se compadeció Es que nuestro Dios Es un Dios compasivo Se compadeció de nosotros E intervino En nuestra condición Para aliviar Para evitar Problemas mayores En nuestra vida Ese es Dios Ese es Dios Nuestro Dios Es un Dios Compasivo Y nos maravilla A mí me maravilla La compasión De Dios ¿Cuándo le dan gracias Por la compasión De Dios? Hermano Espera, espera, espera Vamos Yo creo que Dios Se merece Yo quiero invitarlo Que nosotros le demos Una ovación De aplausos A la compasión De Dios Al Dios Por su compasión Una ovación De aplausos Oh, thank you Oh, thank you Thank you Thank you, Lord Yes Hallelujah Hallelujah Oh, Lord Señor Señor, gracias Dale gracias A Dios Hermano Dale gracias Dale gracias A Dios Gracias Señor Te damos Por tu amor Por tu compasión Con nosotros Gracias Señor Por alcanzarnos Gracias a Dios Por dar tu vida Por nosotros Gracias por tu amor Señor Aleluya Oh, how good Hermano Que lindo es Dios Que bueno es Dios El amor Y la compasión De Dios Pueden tomar asiento Nunca Veímos Nunca se acaba Su compasión Nunca se agota Nunca se agota Hay personas que viven Han vivido toda su vida Con una imagen correcta De Dios Que triste Y viven corriendo De Dios Viven huyendo De Dios Por la imagen Que alguien Le hizo O ellos mismos Se han hecho Acerca De Dios Pero que lindo Que Dios En esta mañana Te ha permitido Que tu estés aquí Con nosotros Para que conozcas La verdad Dice Jesús Conocerán la verdad Y la verdad Nos hace libre Y hay personas Hoy en día Que van a recibir La libertad De no tener Que correr Más de Dios No tener Que huir Más de Dios No tener Que tener Más Defensas Cuando hablamos De Dios Nos ponemos A la defensiva Y vivimos A la defensiva Cuando se habla De Dios Y alguien Nos habla De Dios Y venimos A Dios Cuando no nos Queda más Recursos Porque Porque estamos A la defensiva Vivimos A la defensiva Porque seguimos Pensando Que Dios Es una imagen De aquel Yo no sé Que imagen Te has hecho Tú Pero no entendemos Que Dios Es un Dios Compasivo Que entiende Nuestra condición Y lo que quiere Es ayudarnos A acudir Socorrer Levantar Evitar Que caigamos En problemas Semejantes Esta mañana Es una linda Mañana Para que tú Recibas Esta verdad De Dios En tu corazón Dios Es un Dios Compasivo Él Entiende Tu condición Y te ha Permitido Escuchar Este mensaje Para que tú Dejes De correr Dejes De levantar Defensa Quítate Los muros Que a veces Ponemos muros Y barreras Y pasamos Por experiencia Y decimos No, entonces Dios Y levantamos muros En contra de Dios Por la experiencia Que hemos tenido Pero Dios Es un Dios Compasivo Un Dios Lleno de amor Un Dios Que está dispuesto A ayudarte A levantarte No tienes Que correr No tienes Que huir De Dios Puedes bajar Tu defensa Quitar los muros Abrir las puertas Para que Jesús Entre en tu corazón Hoy Quiero Quiero hacerte Una pregunta Muy sencilla Si eres En esta mañana En vez de correr Y huir de Dios Y estar a la defensiva Quieres entonces Acudir a Dios Y decirle Señor Yo quiero conocer Más Ese es el Dios Que yo quiero conocer Y si ese eres tú En esta mañana Ahí donde tú estás Levanta la mano Levanta la mano Solamente Esa es la decisión Que estás tomando Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Quién más? Dios te bendiga Yes Te bendiga Dios te bendiga Levanta la mano Amén Dios te bendiga Un Dios lleno de compasión Yes Dios te bendiga Por allá también Dios te bendiga Miren Esto es Esto es un acto Es parte De la Cuando tomamos decisiones Decisiones requieren acción Y esta es una pequeña acción Porque cuando tú estás En tu corazón Estás pensando estas cosas Tienes que tomar una acción Y la acción De levantar la mano Esa es una acción Una pequeña acción Pero es una acción Si te estás identificando Le estás diciendo Adiós Más que otra cosa Hoy Yo estoy cambiando Mi manera de pensar Acerca de ti Hoy en vez de huir de ti Voy a correr hacia ti Eso es lo que estás diciendo ¿Verdad? Correr hacia ti Correr hacia ti Qué lindo Voy a pedirles a todos Hey Estamos a tiempo Voy a pedirles a todos Que nos pongamos de pie Y a estas personas Que levantaron su mano Te voy a pedir otra decisión Otro paso más De firmeza Si quieres y puedes Ven al frente Déjame explicarte algo No tienes que venir aquí Al frente Porque Dios vio tu corazón No tienes que hacerlo Bueno si yo no paso al frente Dios no me vio No, no Si Dios te vio Claro que sí Simplemente que esta acción De pasar al frente Te ayuda a ti también A decir No, no Esto es en serio Esto es en serio para mí Pasa al frente Así Amén Pasa al frente Amén Les aplaudimos Porque esto Porque celebramos con ustedes Lo que ustedes han hecho Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Si alguien más Voy a dar unos segundos más De orar Si estás ahí Decide de correr para acá Que Dios tiene una bendición Para tu vida Hoy es el tiempo De correr hacia Dios Correr hacia Dios Qué bueno Hoy dejamos de huirle a Dios ¿Verdad? We don't have to run From Him anymore That is so good We don't have to run From Him Oh Vamos a hacer una oración Aquí nosotros El milagro Ya está Ya está Ya está pasando En sus corazones Usted ha recibido la verdad Y la verdad Ya está haciendo ese cambio En sus corazones ¿Verdad? ¿Tú lo sientes? ¿Tú lo sientes? ¿No lo digas? ¿Cuánto me alegro? Y quiero que ustedes Hagan esta oración Si ustedes saben orar Ustedes lo pueden hacer Yo lo que quiero es guiarles Porque hay una oración De confesar nuestros pecados Y de aceptar La Biblia nos dice Que nosotros De acuerdo a lo que nosotros Confesamos El mundo se crea A través de la palabra La confesión es muy importante Lo que ustedes confesen En este momento Determina mucho en su vida Yo quiero que ustedes Hagan esta confesión Pero háganla Como si sale de sus corazones O sea Repite solamente Yo te voy a guiar Pero yo quiero que esto Tú lo hagas delante de Dios Y como si sale de tu corazón Amén ¿Listos? Así que Así como están Díganle Señor Jesús Hoy Yo decido Entregarme a ti Hoy dejo de correr Hoy dejo de huir Hoy dejo de levantar defensas Hoy me rindo a ti Te entrego mi vida Entiendo Entiendo Que eres un Dios Compasivo Que sabes Quien yo soy Que conoces Mis pecados Perdóname Señor Quiero cambiar Quiero caminar En tus pasos Enséñame Desde hoy en adelante Te rindo mi vida Creo que moriste En la cruz del Calvario Por mi Por mis pecados Y tienes el derecho De perdonar mis pecados Por eso Señor Recibo tu perdón Te recibo Como mi salvador Y como mi Señor Desde hoy en adelante Tuyo soy Gracias Dale un fuerte aplauso A Dios Dios te bendiga 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 Dios te bendiga